Hola, buenas de nuevo. Bueno, os estaba explicando lo de los escalones, pero al final he cerrado el móvil y no he podido más. Ahora me voy a escaloncitos de estos, que parecen nada, pero son mucho. Ahora me voy para allí, para la cima, y a ver si puedo ver mejor la salida del sol. Me decían que era imposible, porque estaba muy lejos y se tenía que hacer de un lugar especial. Y pensando, pensando, mirando la brújula, ahora me he encontrado a dos chicas de aquí, que me decían, ¿cómo has encontrado este sitio? Si nadie lo conoce, hazte una foto, hazte una foto. Digo, me voy a ver la salida y la puesta de sol. Después, cuando regrese, hablamos. Me voy a lo arriba. Uf, estoy cansadísimo. Estas escaleras matan, por no decirlo de otra manera. ¡Guau! Bueno, esto es un preparativo para la muralla china. A ver si se puede hacer un trozo, porque toda me parece que es de locos. Y, bueno, después, ya os enseñaré de bajada los escalones que os decía, pero son altitos. Bueno, mira, son como estos. Pero habrá más de 200. ¡Uf! ¡Hombre! Tenemos más escalones. ¡Cómo no! Es una muralla. ¡Vamos allá! A ver si vemos anochecer desde la muralla. Ha ido bien descansar esta mañana, porque si no, ahora estaría más reventado. ¡Míralo! Este sí que sabe. A este no hace falta escalones ni nada. Con las cuatro patas, él lo hace todo. Habrá que entrenarse con las cuatro patas para hacer lo mismo. ¡Guau! Me ha costado un poco encontrarlo. Si hubiera venido antes, pues eso. Estaría viendo la puesta de sol. Pero, con que no he venido antes, que no me se ha ocurrido, pues oye, a ver, media puesta de sol. Pero bueno, está muy bien el ejercicio. ¡Vamos a ver! ¡Escalones! ¡Todo! Lo que es bastante bonito, o digamos bonito, al final necesitas hacer un poco de esfuerzo, o que te lleven en helicóptero con mucho dinero, también. Pero es diferente. Yo creo que a base de lo que voy experimentando, aprecio más las cosas. ¡Ah! Estos escalancitos. ¡Ah! ¡Mi madre! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! Déjame respirar. ¡Uf! ¡Vamos allá! ¡Muralla de Jaipur! ¡Fuerte! ¡Y tan fuerte! Espero que no se derrumbe ahora, que yo estoy aquí arriba, con los años que lleva hecho. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Uf! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Paro respirar! ¡Uf! 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 ¡Ya estoy cerca! ¡Menos escalales! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, no os creáis que esto lo hago porque lo grabo. Las cosas que he llegado a hacer y no las he grabado. Pero aunque sé que os gusta verme respirar hondo. ¡Uf! ¡Más escalones! ¡Mi madre! ¡Ah! ¡Uf! Ya tengo calculado que el último bus sale a las 8 ¡Me da tiempo! ¡Uf! ¡Adiós, solecito! ¡Ya no te veo! Pero bueno, ya que estoy aquí. ¡Uf! Todo lo que sube tiene que bajar. Y todo lo que baja tiene que subir. ¡Ley interminable! Porque se forma un círculo. Imaginaos una muralla de estas en redonda donde hay escalones de bajada ¡Wow! ¡Uf! y hay escalones de subida. Entonces, cuando das la vuelta a la muralla te vuelves a encontrar de que bueno, todo lo que habías bajado y subido lo vuelves a encontrar. Y así es la vida. Así es la vida. ¡Wow! Todo lo que se baja se tiene que subir. Todo lo que es fácil un día llegará a ser complicado. Y todo lo complicado llegará a ser fácil. todo lo que sufras un día te reirás y todo lo que te rías un día lo sufrirás. ¡Vaya! ¡Qué verso más bonito ha quedado! ¡Uf! Vamos allá un poco más. Bueno, aunque no vea la puesta de sol veremos el atardecer. ¿No? Digo yo. Espero llegar antes de que anochezca para ver salir las estrellitas. ¡Wow! Quedarse una noche aquí tiene que ser fabuloso. Tomar nota los que queráis venir. ¡Ah! ¡Mi arma! ¡No me siento las piernas! ¡Wow! Esto es peor que cargar la mochila de 12 kilos. ¡Uf! 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 ¡Madre mía! ¡Aún hay más escaleras! ¡Wow! Y voy con el cargador de batería que me parece que ya tengo bastante batería ahora. ¡No! Conecte el cargador. Está chupando mucho el vídeo. ¡Wow! Me tomo un descanso bien merecido. ¡Uf! Bueno, vamos allá a ver a ver si consigo estabilizar el vídeo. ¡Wow! ¡Madre mía! Estoy cansadísimo. También puedo meter la batería en el bolsillo con el hilo largo y hacer una peripecia de esas. A ver si lo puedo poner bien ahora. Bueno, vamos allá. solo quedan cien escalones más o algo así. Bueno, como os iba diciendo esta es la vista preciosa desde arriba. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Wow! Merece la pena. Y mañana puede la salida del sol desde el otro lado. Si no estoy muy cansado. ¡Ah! 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 Este lado ¿vas o no vas? A lo mejor me he equivocado de lado. Vamos a ver hacia dónde me lleva. ¡Wow! ¿Estará derrumbado? No. Por aquí. Las pisadas de los demás me muestran el camino. Este batoncito lo utilizo para equilibrio y para los monos que piden comida. ¡Ah! Vamos allí. ¡Ah! 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 perdonad pero tengo que escupir y no puedo parar el vídeo cada vez que tenga saliva bueno me parece que son los penúltimos ánimo me siento la piel este escaloncito ¿lo veis? como este habrá que poner manos y pies wow este otro es pequeñito pero este ala los gigantes como hacen escalones parece que un bebé subiendo las escaleras de casa ya no puedo ni con las piernas wow no puedo no 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 me digas Que se ha acabado aquí Truco, truco ¿Dónde está el truco? ¿Dónde? ¿Está cerrado? ¿Va a saltar? Va a ser que no No tengo Las fuerzas para saltar Bueno, esto sí Todo lo que se baja Tendré que subir Está cerrado ¿No hay truco? ¿Truco? Truco Se acabó el viaje No está mal Guau Vistas preciosas Qué lástima No poder subir más Bueno, lo hemos intentado Guau Qué pasada Bueno, esas escaleras que están allí A ver si puedo enfocar Yo he subido por estas A ver He subido por aquí He bajado todo esto Esto de aquí Esto de aquí Y subir por ahí Tengo que quitar el zoom Así Eso Guau Pues bueno Merece la pena Precioso espectáculo Pues bien A ver si me giro bien Que solo falta que me caiga Ah, no lo digas ¿Qué te va a pasar? Pues no Se puede decir Mientras se diga con Eo Eo ¿Cómo es posible por ahí? ¿For that? That side Ok ¿Es la otra? ¿Se puede decir? Sí yes i go down but i looking if possible to go where are you ok ok nice you got it got it thank you vale o sea que ese fuerte es diferente a este vaya que al final tenían razón es que soy cabezudo y a veces pero me gusta serlo a veces me equivoco que no es una equivocación para mí sino simplemente es otra manera de ver las cosas es desde el otro fuerte que hay que ir bueno pues visto lo visto toca bajar y quien tuviera alas ahora no sé si me veré porque a ver si lo hago bien me parece que sí que no voy a ver bueno pues ya veis la sudada que me he pegado espera que voy a hacer pruebas a ver si puedo hacer que esto se aguante que no me equivoque pues bueno esta es la pegada a la currada que me he pegado y habrá que ir al otro lado bueno tengo para cuatro días aquí he visto más o menos cuatro quesitas y habrá que y ya me empiezo a acostumbrar a hablar a la cámara eso no es muy bueno bueno muchos besos y hasta la próxima